Con su nudo veinticinzo... ¡Vamos! ¡Refi! ¡Archero con los compañeros! ¡Portaremos en las alturas! ¡Perecido! ¡Mauricio! ¡Un extraño de Pedro Darro! ¡El primero que es Conteco! ¡Larro que es Conteco! ¡Larro que es Conteco! ¡Larro que es Conteco! ¡Larro que es Conteco! ¡Se cortó! ¡Larro que es Conteco! ¡Quienes acá en la región! ¡Bienes acá! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!